No somos capaces de recordar que en España, a lo largo de nuestra reciente historia, hayamos tenido un hecho tan trágico como lo que está sucediendo con el coronavirus. Más de 50.000 muertes, 3 meses de encierro y ruina económica absoluta, y hayan existido tantas pruebas que impliquen una responsabilidad directa del gobierno con todo lo sucedido. Aunque tampoco hicieran falta, ya que todos hemos visto el proceder y el comportamiento del gobierno debido, sobre todo, a su ansiada manifestación feminista del 8 de marzo. Ya es demasado toda la información que va apareciendo, y que demuestra una responsabilidad directa de Pedro Sánchez, y de todo su gobierno en las desastrosas consecuencias. Simón ya lo reconocía en su aparición estelar en el programa de Jesús Calleja contando que sabían lo que estaba pasando desde mediados del mes de enero. Pero la noticia que aparece hoy en el diario El Mundo ya es absolutamente escandalosa e incluso constitutiva de delito y de un gravísimo delito, además, Seguridad Nacional advirtió a Pedro Sánchez al menos 11 veces de la amenaza del COVID-19 entre enero y marzo. 11 veces alertados por Seguridad Nacional, y el gobierno no hizo caso de ninguna de ellas. ¿Pero a ustedes les parece esto ni medio normal con lo que debería ser un gobierno normal cuya principal misión es proteger a sus ciudadanos? ¿Les parece normal que por cuestiones políticas no se hiciera nada hasta llegar a un punto tan sumamente desastroso como el que hemos llegado? ¿Les parece normal que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno? ¿Les parece normal que, a pesar de toda esta información, Sánchez todavía siga contando con apoyos, y las encuestas le den como ganador en unas posibles elecciones? ¿Pero qué clase de país es este? ¿Cómo hemos podido llegar a este extremo de desastre político, sanitario, económico y lo que es peor, social? Nos parece mentira todo lo que está sucediendo. Un pesadilla y una película de ciencia ficción.